Les voy a decir quién es el papá de mi hijo. Es... Todo comenzó hace dos años. Cuando mi hermana Alexa salió con un viaje inesperado para una ciudad. Yo me acuerdo que yo estaba literal recién operada. Porque estábamos comenzando, ya teníamos un tiempo con familia Recocha. Y mi hermana sale con esa noticia. Nos vamos para otra ciudad a grabar con otros creadores de contenido. Yo tenía recién compraba mi camioneta blanca. Y me acuerdo que mi papá dijo, no vamos a ir en avión. Entonces, ¿en qué nos vamos a ir? En las camionetas. En la blanca que era mía. Y la gris que era de mi hermano. Todos quedamos en WTF. Pero pues en ese momento, tiempo, hasta ahorita estábamos arrancando. Y lo que había llegado era para cubrir gastos que ya estaban. Entonces, estuvimos de acuerdo. Y arrancamos en un viaje con toda la familia. Yo, la verdad, ya han pasado dos años, no me acuerdo de mucho. Lo que sí me acuerdo es que en ese viaje, llevaron a una prima mía, que es mi primita Michelle. Ellos todavía no hacían contenido. Y nos fuimos en ese patín. La verdad, no me acuerdo qué ropa eché en la maleta. Si eché maleta, si no eché maleta. Fue Alexa, Johnny, Kimberly, papá recocha, mamá recocha, Michelle y yo. Ferchi, ¿usted sí sí es? Sí, pero en ese entonces yo no trabajaba con ustedes como camarógrafo. Sino simplemente contestando policía de allá. Ah, bueno, Ferchi todavía no trabajaba con nosotros. En ese entonces no estaba YouTube, ¿cierto? No. No trabajamos en YouTube todavía. Trabajábamos, era Facebook, no más. Bueno, nosotros nos montamos y no fuimos. Ni me acuerdo cómo mi papá arregló las maletas, ni a dónde las echó, ni nada. Creo que mi hermana tenía una parrilla, montó dos maletas ahí y nos pillamos. Fue un viaje demasiado largo. ¡Ay, Dios mío! Se logro que paramos en muchos lugares. Bucaramanga, si no estoy mal. Después paramos en otro lado. Y después en otro lado, bueno, conclusión, ese viaje duró como tres días. Ese viaje fue re largo, la verdad. Súper largo. Yo pensé que nunca íbamos a acabar. Me acuerdo que pasamos por Armero. Ahí hicimos unos TikToks. Yo me acuerdo que yo tenía unas manillitas. Y le puse una manillita, pues, a la niña que le pasó lo que le pasó allá. Obviamente todo con mucho respeto. Siempre respetamos lo que haya pasado en otros lugares. Y ahí seguimos. Y ahí seguimos. Me acuerdo que mi mamá no me quería soltar la camioneta. Y eso que era mía. No me la quería soltar porque decía que nos íbamos a estrellar o algo así. Y yo le dije, venga mamá, suéltame. Y me acuerdo que había una carretera súper recta, pero que estaba llenísima de huecos. Ay, qué carretera pasar tan llena de huecos. La verdad, si no era huecos por acá, era huecos por acá. Pero de que estaba minada de huecos, estaba minada de huecos. Bueno, nosotros fuimos, nos quedamos en otro lugar. Llegamos a nuestro punto donde teníamos que llegar. Yo me bajo de esa camioneta y yo hago un TikTok. Un TikTok que me acuerdo que era el TikTok como que de llamada, algo así. Que lo hice con Kimberly cuando estábamos bajando las maletas. Y nosotros entramos a la casa de esos creadores de contenido. Y Kimberly se abrazó muy bonito con la hermana del creador. Bueno, los dos son creadores de contenido. Con la hermana de él. Hicieron edice, un poco de cosas, etc. Y yo y él nos quedamos así como mirando. Y hubo como un clic. Pero como que a él le dio pena, a mí me dio pena. Y los dos volteamos la cara. Nos recibieron súper bien. La mamá es un amor. Con calditos y no estoy mal. De costillas. Bueno, por ahí va. Le voy pidiendo agua. Él amablemente me da agua. Y él me dice dónde está el baño. Bueno, todo es súper bien. Nos volvemos a ver al siguiente día. Ya íbamos a comenzar a grabar en la casa pues donde él antes grababa mucho. Y comenzamos a crear un contenido tipo de que mi hermana fue algo de él. Entonces se creó el contenido. Se gustó mucho el contenido. La gente le gustó demasiado esa colaboración. Nosotros nos vimos. Él me miraba. Yo lo miraba. Agachamos la cabeza. A él lo alcanzaron a molestar conmigo. A mí me molestaron con él. Yo siento que hubo como un clic cuando nos vimos. Que fue como un gusto. Así como mutuo. Sí. Él como que se alejaba de mí. Pero la vez se acercaba. Era súper tímido la verdad. O sea, yo siento que era súper tímido. Pero para mí no es tímido. ¿Sí me entienden? Se hacía el sal. Bueno. Entonces yo me acuerdo que yo estaba tomando. No me acuerdo por qué estaba tomando. O sea, lo juro. Y yo estaba como tomando medio una chela. Pero todo bien. O sea, es que trato de acordarme. Pero a veces no. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me acuerdo! ¡Ay! ¡Me acuerdo! Esta parte sí me acuerdo. Porque fue bonito. ¡Uy! 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 Bueno. Él me invitó a una comida. Con su familia. ¿Ah? Si no estoy mal estaba celebrando un logro de Facebook. Y él me invitó a esa comida. Si no estoy mal, él debe tener esas fotos. Él debe tener esas fotos. Que no sé por qué no las tengo yo, pero sí las tiene él. Pero entonces les voy a decir que fue lo que pasó. Parza, estoy nerviosa. ¡Nerviosa! Sus hermanos, sus hermanas, nos invitaron a ver una película, La Casa de él. Y nosotros fuimos con Kimberly, Johnny, Michelle y yo. Ellos comieron crispetas. Y nosotros estábamos tomándonos unas chelas, pero muy suaves, la verdad. Muy suaves. Ese día vimos una película que me acuerdo que era una tipa que hacía lo que un reto le decía, algo así. Y se comía como que el vidrio y se... Bueno, algo así. Tenía que ver algo sobre el tema digital y el computador y que algo así. Me acuerdo un poco. Ese día pudieron besos. Y mis hermanos nos miraban como que... Tensión ante la cosa. Y... Y él me agarró la mano y yo le agarré la mano. Y yo me lo coloqué acá. O sea, viendo la película, obviamente. Y él me abrazó. Y yo lo abracé. Y... Se hizo tarde. Pero yo no me quería ir. Y los niños, pues, tampoco. Porque todos se llevaron súper bien, la verdad. Bueno. Llamaron a mis papás. Que si yo ya los iba a llevar a la casa. Y como ya era, pues, un poco tarde. Yo le dije a mis papás que si nos podíamos quedar. Bueno, yo me podía quedar porque yo soy mayor de edad normal. Pero mis hermanas... Mi hermana y mis hermanos, pues, y mi primita no. Entonces mi papá dijo como que... Bueno. Mañana llegan a la casa entonces. Porten bien. Cuídense mucho. Etcétera. La única que no estaba ahí era Alexa. Alexa estaba con mis papás. Pues, resalto que cuando nosotros llegamos ahí, nos llegamos a la casa de ellos. Nosotros, nuestra queridísima amiga, que muy pronto van a saber quién es, nos colaboró con un hospedaje en una casa campestre muy bonita. Nos quedamos allá. Y las grabaciones que hicimos, unas se hicieron donde es un círculo de grabación, el de él, y otras ahí en la casa campestre. Bueno, me voy para atrás. Ellos se quedaron allá y nosotros, pues, nos quedamos en la casa de ellos. Ya era tarde. Eran como las 3 de la mañana. Nosotros, pues, estábamos tomándonos nuestras... Un cispán suave. Y las niñas, pues, comiendo crispera con gaseosa, viendo películas. Todo súper normal y tranquilo. Cuando él dice, bueno, ya, cada quien para su cuarto. Kimberly y Michelle se quedaron a dormir con las niñas. Johnny se quedó con los niños. Y yo me quedé con él. Con él, en su cuarto. En una casa. Apagaron las luces. Me da risa, pero es una risa de nervios. Sepan algo de mí. Yo me río por todo. Yo soy como Kimberly. Yo me río por todo. Usted me está hablando serio. Y yo me río. Usted me está contando algo triste. Yo me río. Usted me está hablando enojado, enojada. Yo me río. O sea, eso es algo de mí. Y cuando tengo nervios, como estoy en estos momentos que no hay que me agarrar las manos y así, yo me río. Entonces, en ese momento, se apagaron las luces. Y nos dimos unos cuantos besitos. Y cuatro comerciales. Al día siguiente, yo me levanto. Él se levanta. Parece, nos miramos súper apenados. ¡Wow! Siento que desde ahí cambiaron muchas cosas. La verdad. O sea, él no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Simplemente. Mejor dicho sea. No. Parece que sea algo muy bonito cuando pasó. Pero muy achantador. Vergüenza. Todo. Cuando ya uno se levanta. Uno lo mira. Lo miramos. Y como que lo dejamos hasta ahí. No le contamos nada a nadie. No le dijimos nada a nadie. Todo fue muy mutuo. Callados. ¿Ah? Hasta ahorita es que me estoy como soltando de lo que pasó hace dos años atrás. Bueno, un poquito más. ¿2022? Sí, 2022. Bueno. Después pasó y se grabaron unos videos. Con familia Recocha. Con ellos. Fueron videos muy bonitos. Videos que a ustedes les gustó demasiado. Cuando nos fuimos a despedir. Cuando nos fuimos a despedir. Nos dimos un abrazo. Un beso gigante. Guau. Y yo. Y yo. Me fui. Y él se quedó en su lugar. En su ciudad. En su casa. Cuando íbamos en el carro. Él me escribió unas cosas. Que la verdad. A mí. Me partieron el corazón. Como mujer. ¿Sí? Entonces yo preferí sacarlo a mi corazón. Y hacer como si nada fuera pasado. Nos fuimos de ahí. Nos vinimos para acá. Para Cúcuta. Igual como nos fuimos. En las dos mismas camionetas. Así como nos fuimos. Yo me vine en la blanca. Con mi mamá. Kimberly. Y en la gris. Mi papá. Alexa. Johnny. Se me vino un recuerdo a la cabeza. Me acuerdo que. Nos fuimos también. A un lugar. Donde. Habían cosas como. Perdón. Donde hay tirolesas. Y eso. ¿Cómo se llama? Donde hay tirolesas. Jumpies. Como un mirador. Sí. Como un mirador. Sí. Donde hay un poco de cosas extremas. Donde Johnny me superó el miedo a las alturas. Y se tiró de un par a 20. No, no, no. Ah. Ya sé. Donde hay una silla que se mecía. Una silla que se mecía. Sí. Una silla que se mecía. Sí. Y había una tirolesa. Que nos tiramos de un lado a otro. Que yo me acuerdo que yo me tiré sola. Él se tiró con la hermana. Sí. Y mientras íbamos como yendo hacia la tirolesa. Él me iba diciendo muchas cosas. Y yo le dije muchas cosas. Pero eso fue antes de que pasara. Lo que les comenté que pasó. Entonces yo vine para acá. Para mi ciudad. Como si nada fuera pasado. A mí me dolió mucho lo que él me dijo. La verdad. Yo siento que eso no se le dice a una mujer. Y a los días de eso. Bueno, no a los días. Es como al mes. Yo viajé para Venezuela. Las playas de Venezuela son hermosas. Yo estaba embarazada. Pero no sabía. Y yo hice muchas cosas allá. La verdad. Me tiré de una lancha. ¿Qué no hice? Cosas extremas. Súper chéveres. Que una persona normal hace. ¿Sí? No una persona de estado en embarazo. No. Una persona normal. Llego yo. A mí. A mi casa. Yo no vivía con los recochas. Me adoran para embarazo. Había más personas. Y salí. Positivo. Y yo nunca hablé con la verdad. Nunca lo hice. Entonces. Fue miedo. Siento que fue miedo. A ser juzgada. A ser juzgada. A ser señalada. O a que él simplemente. No me prestara atención. pero mi corazón decía otra cosa y sentía otra cosa y mis cálculos decían otra cosa sino que ustedes saben que la única que sabe quién es el papá de sus hijos es la mamá con esto pueden sacar sus propias conclusiones el problema es que él desde hace tiempo me ha escrito yo lo he ignorado pero hubo un suceso que pasó y él no se aguantó y me está exigiendo la verdad públicamente voy a decir que el papá de mi hijo es yo no se aguantó